¡Abrumémonos todos en la lucha fidelidad y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Hoy estaremos hablando de diferentes temas en nuestro programa. Para ellos tenemos dos invitados que son David Gómez y Martín Ravello. Pero saludemos al primero que es David Gómez, secretario general de la Junta Directiva Nacional. David, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina. Presentar un saludo especial a todos nuestros afiliados, a todos los pobladores del Magdalena Medio y a todos los trabajadores en general del pueblo colombiano. Claro que sí, y también a todas las personas que nos reportan sintonía a nivel nacional. Bien, el motivo por el cual hoy nos acompaña David en nuestro programa tiene que ver básicamente con la situación por la que atraviesan los trabajadores al servicio de Ecopetrol, básicamente los guardas de seguridad, David. Bueno, hoy hay una afectación de la gran masa de trabajadores que laboran para las industrias, para la industria petrolera en Ecopetrol, especialmente en la empresa Ecopetrol, y que son denominados o mal llamados por Ecopetrol como actividades no propias de la industria. Dentro de eso existen varias actividades, compañeros que realizan labores de cafetería, de aseo, de rocería, y en este caso o en este momento de manera puntual a los compañeros guardas de seguridad que son alrededor de 3.000 y que están próximos a terminarse en ese contrato y que Ecopetrol pretende desmejorar de manera significativa sus salarios y sus condiciones laborales. Por eso se han venido realizando una serie de jornadas desde el año pasado y la organización sindical ha estado al frente y seguirá al frente luchando por mantenerle los beneficios, por mantenerle las condiciones a este gran número de trabajadores. Así es, determinaciones que hemos venido denunciando en nuestro programa, determinaciones de la alta administración de Ecopetrol, como es la de disminuir los salarios. David, ¿por qué Ecopetrol propone pasar de 58.000 pesos a casi 23.000? Bueno, es necesario recordar que antes del 2004, antes de la imposición del laudo arbitral, todas las actividades que se realizaban al interior de Ecopetrol eran beneficiaria del artículo segundo y tercero de nuestra Convención Colectiva de Trabajo, que establecía los derechos de los trabajadores contratistas y subcontratistas en la industria petrolera, en la estatal petrolera más específicamente. Luego de la imposición del laudo arbitral, vinieron decisiones unilaterales, en las cuales afectaron de manera trascendental los salarios de los trabajadores contratistas, y en especial las actividades denominadas por Ecopetrol no propias de la industria, o que son labores de apoyo y son, según la administración de Ecopetrol, menos importantes para el sostenimiento y para la producción de Ecopetrol. Esto duró desde finales del 2004 hasta mitades del 2007, en donde las comunidades del entorno petrolero, en especial las comunidades del Magdalena Medio, decidieron organizarse cansados ya de estos salarios de hambre que se estaban pagando en la industria, algunos incluso evidenciados en ese momento, contratistas estaban pagando salarios por debajo del salario mínimo legal vigente en esta época. Debido a eso, se realizaron una serie de protestas, y finalizando el mes de noviembre del 2007, concluyó con una serie de acuerdos en el corregimiento del centro, que conllevaron a unas mejoras sustanciales en los salarios de los compañeros. Es de recordar que en ese momento hubo incrementos bastante significativos, hasta del 70% en muchas actividades. Algunas fueron acordadas en el acta entre uso como unidades de Ecopetrol, y otras fueron sacadas de manera unilateral mediante una tabla que se llama tabla de actividades no propias por parte de Ecopetrol, impusieron unos salarios que en esa época superaban los establecidos y que fue una ganancia significativa gracias a la lucha de los trabajadores, las comunidades y lógicamente el abuso. Esto venía de manera tranquila aplicándose, y se le venían aplicando además los aumentos salariales establecidos o que se establecen todos los primeros de enero a través del salario mínimo legal vigente, hasta el año 2016, en donde con la llegada del doctor Juan Carlos Echeverry a la presidencia de Ecopetrol y con el argumento de la crisis por el bajón de los precios internacionales del crudo, se decide de manera unilateral, de un solo brochazo, de una sola firma por parte de Juan Carlos Echeverry, bajar estos salarios y devolverlos 10 años en la historia. Y en muchos casos el retroceso en términos porcentuales fue hasta del 60%. Uno de esos ejemplos y que hoy pues está a la luz pública es el de los compañeros guardas de seguridad, quienes hasta este momento vienen devengando un salario de 53 mil pesos y con esas tablas que salieron de manera unilateral y que fueron aplicadas en Ecopetrol a partir del 1 de enero de 2016, bajaban a 27 mil. Luego de esta decisión unilateral, los trabajadores, la USO y las comunidades hemos venido protestando y también de manera unilateral a partir del 8 de febrero se presiona pues Ecopetrol, así haya sido de manera unilateral que lo hayan sacado, emiten una nueva tabla unilateral y tratando de mostrar avances y mejoras en los derechos de los trabajadores y entonces lo suben de 27 a 47 mil pesos, hacen una movida pues estratégica tratando de mostrarle a los trabajadores, demostrarle a la comunidad que ha habido un incremento en sus salarios cuando realmente sigue estando hoy esas tablas salariales por debajo de los salarios que tienen los trabajadores. En el caso de los guardas de seguridad, la movida fue el salario actual 53 mil, la primera movida de Ecopetrol 27 mil, la segunda 47 mil, eso quiere decir que el retroceso es alrededor de 5 mil pesos diarios sin contar su incidencia, sin contar la remuneración nocturna y los recargos que tienen derecho los trabajadores y lógicamente esto va a traer un impacto económico no solamente en la familia de los trabajadores sino también un impacto social porque es de recordar que acá hay una cadena productiva, una cadena de compra, una cadena de consumidores y entre menos ganen los trabajadores de la industria petrolera, los trabajadores que viven en las zonas de influencia, pues va a haber menos posibilidad de comprar e invertir en las regiones. David, porque es importante entender que exigir que se mantenga este salario no es, llamémoslo de esta forma, un lujo, sino que hace parte también de la necesidad, es lo justo de estas personas, porque muchos podrían decir, bueno, yo me gano 20 mil pesos o yo me gano 18 mil pesos y yo vivo con eso. Sí, este tema es necesario entenderlo de manera integral como lo estábamos exponiendo anteriormente. El salario, o mejor dicho, Ecopetrol no es una empresa que produce materias primas o insumos que sean baratos. Ecopetrol es la mayor empresa del país que produce, refina y comercializa los derivados del petróleo y lógicamente las ganancias que hacen producto de esta comercialización, de esta distribución, de esta refinación, son ganancias grandes, pues no solamente para el país. Y nosotros consideramos que estas ganancias, estas utilidades deben ser distribuidas de manera equitativa. Cuando hablamos de manera equitativa, lógicamente que debe distribuirse una parte para el gobierno nacional, para la inversión en el pueblo colombiano, que debe distribuirse para sus trabajadores y debe invertirse precisamente en la sociedad. Debe haber inversión social, en la construcción de vidas, en educación y en los demás compromisos que debe tener Ecopetrol con la comunidad. En este punto específico de afectación de los salarios a los trabajadores, no solamente se van a ver afectados los trabajadores por el menor ingreso, por el congelamiento que tienen hace dos años de sus salarios, porque ni siquiera les están subiendo, pues lo que indica el salario mínimo legal vigente o el índice de precio al consumidor, sino lo que está generando un deterioro en el ingreso de los trabajadores, de los pocos trabajadores que hoy quedan en la industria petrolera y esto está ocasionando que exista un colapso social y económico en la ciudad, porque lógicamente al trabajador al menos recibir salario va a comprar menos y si se compraba una hamburguesa, salía con su familia al fin de semana a comprarse una hamburguesa semanal, pues ya no lo va a poder hacer, le va a tocar reducir sus gastos y va a hacer menos la inversión y las compras que va a realizar en la ciudad y por ende la comunidad va a terminar afectada. Bien, en los próximos meses ya está a punto de culminar el contrato actual de vigilancia que tiene firmado Ecopetrol con la empresa que presta este servicio y no solamente los trabajadores se verían afectados en el tema económico, salarial, también hay una amenaza sobre ellos y es el posible quedarse también desempleado, ya que este contrato se presume que podría pasar a ser coordinado por el sistema público de empleo. Sí, el tema del salario es una sola de las amenazas que existe realmente en este contrato, acá también hay amenazas de optimización del contrato y la optimización a que hace referencia Ecopetrol es a disminución de personal, igualmente Ecopetrol ha venido insistiendo que el tema de la intermediación se acoge a lo que está establecido en la ley, hoy en la ley a pesar de que hayan salido distintas normas, distintos decretos, no regula realmente el tema de intermediación, lo único que manda a crear son unas bolsas y que todo debe ser a través de las bolsas, pero no está establecido unos lineamientos referente a perfiles, a la forma de seleccionar la gente de las empresas y se están presentando cualquier cantidad de dificultades que han sido y de denuncias que han llegado a nuestra organización sindical y con esto lo que está traduciendo la administración de Ecopetrol es que esos acuerdos que tiene intermediación con las comunidades, con las asociaciones, en especial en el Magdalena Medio, van a quedar a un lado y van a empezar a aplicar los lineamientos de ley, lo que puede dejar por fuera del mercado laboral, de la oportunidad laboral a los trabajadores. Es necesario decir y explicar que en este tema puntual de los vigilantes es una de las actividades en donde hay mayor contratación por parte de Ecopetrol, lógicamente, para cuidar sus instalaciones y donde se genera la mayor cantidad de empleo de mano de obra constante y permanente en la industria petrolera y consideramos que por ser una labor de vital importancia para mantener los activos de Ecopetrol debe ser bien remunerada. Los contratos terminan el 31 de mayo, hasta el momento no ha salido ninguna licitación, el día 28 realizamos una protesta nacional en donde participaron alrededor de 2.000 trabajadores de las actividades llamadas no propias de la industria del petróleo y la respuesta que ha dado la administración de Ecopetrol sigue siendo el silencio, la intransigencia, el no reunirse ni con el sindicato, ni con los trabajadores, ni con las comunidades y por el contrario ha orientado una medida de persecución hacia nuestros afiliados, hacia los trabajadores que de manera pacífica participaron en las diferentes protestas y los ha empezado a llamar a descargos muy a pesar que las instalaciones de Ecopetrol por orden de la misma administración de Ecopetrol estuvieron bloqueadas y cerradas y no permitieron el ingreso ni de dirigentes ni de trabajadores. Así es, este tema también lo vamos a estar tocando en nuestro programa más adelante con Martín Ravello, quien es el secretario jurídico y nos contará al detalle cómo va esta situación. Bien, para seguir en esta misma línea, David, también se vería amenazado lo que es la autonomía de las comunidades y eso sumándole la falta completa de la aplicación de una verdadera política de responsabilidad social por parte de la empresa. Sí, hoy pues cuando uno termina hablando en espacios con representantes de las comunidades de Llanito, de Galán, de Cantagallo, de Lizama, del Centro, Ecopetrol ha venido incumpliendo cualquier cantidad de compromisos en temas de inversión, en temas que son necesarios de realización de proyectos, incluso proyectos alternativos hoy con la situación que se vivió de la supuesta crisis o de la crisis del tema del petróleo y hoy vemos a una barranca bermeja, a una zona de influencia petrolera prácticamente sola, sin empleo, casas desocupadas por doquier, los negocios quebrando y le estamos exigiendo a la Administración de Ecopetrol genere los escenarios que permitan a las comunidades poder desarrollar proyectos distintos, pero que además sean tenidos en cuenta, porque es ilógico que los tengan en cuenta para explotar, para dejar la contaminación ambiental, los pasivos ambientales en las diferentes regiones y que no sean tenidos en cuenta para proyectos de inversión social. Preocupante la situación que hoy enfrenta Barranca Bermeja, alrededor del 40% es el índice del desempleo debido a, como ya lo señalábamos David, a la falta de oportunidades, la crisis social y también podríamos decir que la no ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Bien David, ¿ha habido algún acercamiento en estas últimas horas con la Administración de Ecopetrol referente al tema de la vigilancia y qué decirle a esta comunidad? No, efectivamente no ha habido ninguna comunicación, lamentamos esa respuesta de la Administración de Ecopetrol, hemos tratado de abordar varios escenarios porque hoy la persecución y más adelante Martina ir a hablar pues del tema no solamente va contra los directos, trabajadores directos, sino contra los trabajadores contratistas y por eso lo que hemos orientado es a mantener la lucha, a mantener la frente en acto, vamos con toda la dignidad, con toda la autoridad del caso a reclamarle a Ecopetrol, mantener los derechos y lo que orientamos a todos nuestros afiliados es estar pendientes de todas las directrices que se den desde la Junta Directiva Nacional, desde las subdirectivas y esperamos la próxima semana poder realizar una semana de conjuntas de subdirectivas para tomar decisiones frente al qué hacer en el tema de movilización que ayude a mantener los derechos de los trabajadores contratistas. David muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias Lina y muchas gracias a todos los televidentes de este importante espacio pues televisivo e invitarlos a seguirlo viendo y a seguirlo difundiendo. Bien, es David Gómez, secretario general de la Junta Directiva Nacional de la Uso, hablando de la situación por la que atraviesan más de 1.500 hombres y mujeres al servicio de la seguridad de Ecopetrol. Vamos a una pausa, ya regresamos con más información al informativo de la clase obrera. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso, modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis, sede subdirectiva Uso Barranca Bermeja, matrículas abiertas. Bien, retomamos a la segunda parte de nuestro programa y como ya lo habíamos anunciado, ahora nuestro invitado es Martín Ravelo, secretario jurídico de la Unión Sindical Obrera Uso a nivel nacional. Martín, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Muy buenas tardes Lina y muy buenas tardes a todos los televidentes del Seminario Obrero. Bien, tocábamos con David un poco la situación por la que hoy atraviesan guardas de seguridad y a raíz de eso pues se han venido realizando diferentes movilizaciones, tareas y jornadas orientadas por la Junta Directiva Nacional como la del 28 de febrero que fue un paro a nivel de país en todos los campos de producción y refinerías. Barranca Bermeja desde luego no fue la excepción, debido a eso Martín se viene presentando o la empresa mejor viene llamando a trabajadores tanto contratistas y directos a descargos. Cuéntenos sobre esto. Sí, a raíz de las decisiones unilaterales que ha venido tomando la administración de Ecopetrol en cabeza Juan Carlos Echeverry, la Unión Sindical Obrera ha venido orientando tareas, jornadas de protesta y eso fue lo que nosotros orientamos para la jornada del 28 de febrero en todo el país. Es decir, los trabajadores salen a manifestar su inconformismo con ocasión de todas las decisiones arbitrarias que viene tomando la administración de Ecopetrol. La disminución ostensible de los salarios, incluso porcentajes de hasta el 45%, la disminución de garantías adquiridas a través de la lucha como la alimentación y el transporte, la inestabilidad laboral, la pretensión de menoscabar derechos que ya los trabajadores han venido gozando por años, hace que el sindicato tome este tipo de decisiones. Lo que aspira a la administración de Ecopetrol es que estas decisiones no tengan ninguna respuesta de movilización y lucha de los trabajadores y por supuesto eso no va a ocurrir. La administración de manera reaccionaria orienta a las empresas contratistas para que convoquen masivamente a descargos a los trabajadores y eso es lo que hemos estado atendiendo en los últimos días. Hemos diseñado toda una estrategia jurídica y política para salir al paso a la intención que tiene la administración de minar la moral de los trabajadores, de intimidarlos. Obviamente estamos convencidos de que no lo van a lograr porque los trabajadores están decididos a salir a defender sus derechos. En Barranca Bermeja tengo el dato de siete trabajadores llamados a descargos. En Cartagena, 40 entre contratistas directos y entre ellos cuatro dirigentes sindicales. También se presume que serían llamados 600 trabajadores más a este mismo proceso. Uno de los objetivos de la empresa, Martín, podría decirse que también es desestabilizar desde luego la organización sindical. Esta administración de Ecopetrol en el marco de su política de arbitrariedad, primero le impide a los dirigentes sindicales hacer uso del ingreso que tenemos pactado por convención a las instalaciones de Ecopetrol, utilizando para ello el bloqueo de las puertas, la militarización de las instalaciones, la represión en contra de los dirigentes sindicales y esta misma actitud la asume en contra de los trabajadores. Eso significa que adicional a estas vías, de hecho, por parte de la administración de Ecopetrol hoy pretende legalizar y legitimar estos sucesos con una convocatoria masiva a descargos, que por supuesto lo que persigue como objetivo es el de minar la voluntad que tienen los trabajadores de seguir luchando, de seguir movilizándose por sus derechos. Vemos en las imágenes puertas bloqueadas, no tenían acceso los trabajadores, los dirigentes al interior de la refinería aquí en Barranca Bermeja y desde luego también los hechos que se presentaron en Barranca Bermeja y resulta que ahora los llamados, los señalados son los dirigentes. Sí, así es, Lina. Afortunadamente, pues nosotros pudimos desarrollar las constataciones con la autoridad del Ministerio del Trabajo. Eso reposa en actas, hay registros fotográficos, registros fílmicos. Nosotros no solamente estamos adelantando estas denuncias en el orden nacional, sino también en el orden internacional. Ha habido muchas manifestaciones solidarias de organizaciones hermanas en el país, pero también organizaciones hermanas en el mundo. Se han venido manifestando, le han venido escribiendo al gobierno nacional para que cese esta arremetida en contra del abuso que incluye agresiones físicas muy fuertes por parte de los militares y la policía, en contra de los trabajadores, pero especialmente en contra de los dirigentes sindicales. Un tratamiento de guerra total a la protesta laboral. Desafortunadamente, en un país que se enrumba en unos procesos de negociación al conflicto armado que lo agobia durante más de 50 años, se vislumbra que no van a ser fortalecidos las garantías para las organizaciones sociales, en especial para las organizaciones sindicales, y es así como el gobierno nacional, en cabeza de la alta administración de Ecopetrol, decide darle un tratamiento de guerra a un conflicto colectivo originado precisamente por las decisiones unilaterales que ellos han tomado. Martín, ¿qué decirle a todos estos trabajadores que hoy se ven incluidos en esta política de Ecopetrol? No, mucha confianza en su sindicato. El sindicato está orientando de manera muy responsable. El sindicato está en la vía de seguir incrementando el nivel de lucha. Nos corresponde escalar en el conflicto. No hemos recibido ninguna manifestación por parte de la administración de Ecopetrol de generar espacios de diálogo. Por el contrario, vienen cada día ejecutando sus decisiones unilaterales en el terreno. Eso significa que los trabajadores tenemos que dar una respuesta, pero esa respuesta va a ser de una manera muy organizada, de una manera muy bien pensada, rodeado de toda la legalidad y toda la legitimidad que nos da el estar agremiados en una organización tan importante como lo es la Unión Sindical Obrera. Y obviamente nosotros esperamos toda la solidaridad a nivel nacional y todo el entendimiento a nivel internacional con esta pelea de los trabajadores petroleros por sus derechos y también por la preservación de Ecopetrol como una empresa patrimonio del pueblo colombiano. ¿Lo que quiere decir que van a continuar las movilizaciones? Por supuesto. Nosotros no vamos a cesar en nuestro legal y legítimo derecho a la protesta. Vamos a seguir enarbolando las banderas de lucha del sindicato por la defensa de los intereses de los trabajadores, por la defensa de los intereses de las comunidades del entorno petrolero y son banderas muy legítimas y que están incluso amparadas desde el orden legal. Es entonces el mensaje desde la Junta Directiva Nacional de la USO, un mensaje de aliento y de confianza en el sindicato para todos los trabajadores y que reitera también la USO, que continuarán las movilizaciones a nivel nacional para seguir reivindicando los derechos de los trabajadores, especialmente de los tercerizados. Dejemos este tema para que hablemos de otro que es también muy importante y es la situación por la que hoy atraviesa la región del Magdalena Medio, Martín, es la desactivación por completo de la industria petrolera. Celina, esto es un fenómeno incluso de orden mundial, ¿no? Se dio con ocasión de la disminución ostensible de los precios internacionales del crudo que pasaron de una disparada inusual histórica a unos cauces normales en sus precios internacionales. Pero obviamente eso generó una contracción de la industria petrolera en el mundo, en el país, pero especialmente en la región del Magdalena Medio. Eso trajo consigo desempleo, pero también una desactivación socioeconómica de las regiones del entorno petrolero. Esta situación nos ha dejado una amarga experiencia a todos. Recordemos lo que ha venido sucediendo en Barranca Bermeja, por ejemplo, que es la misma radiografía que tenemos en ciudades tan importantes como Yopal, como Villavicencio, como Arauca, que dependen sus recursos especialmente derivados de la industria petrolera. Esta amarga experiencia nos ha dejado unas enseñanzas que nosotros tenemos que asumir, no solamente desde el sindicato, sino también desde todo el tejido social en estas regiones. Por eso nosotros estamos convocando a todo el tejido social, estamos convocando a las organizaciones sociales para que nos sentemos a repensar el qué hacer con el futuro del desarrollo socioeconómico de nuestra región del Magdalena Medio. ¿Altas cifras de desempleo es lo que vemos en la región? Sí, hay una región por excelencia totalmente petrodependiente. Nosotros creemos que ese cordón umbilical se debe romper, pero se debe romper no como lo pretenden muchos gobernantes, que es inventándose unas agendas de desarrollo totalmente inconscientes, improvisadas. Nosotros somos unos convencidos de que esos apalancamientos de esas alternativas diferentes de desarrollo socioeconómico deben originarse en los recursos de la riqueza que se genera en nuestra región. Es decir, aprovechar esa riqueza que aún se está explotando, que queda por explotar, para que con ese dinero, con esa riqueza que se extrae de nuestro subsuelo, esos programas de desarrollo alternativo sean apalancados en beneficio de toda la población del Magdalena Medio. Bien, Martín, una de esas intenciones del gobierno de Ecopetrol en seguir desactivando la economía petrolera en esta región es hacer uso de este terminal fluvial que tenemos como es el de Impala. Sí, eso se ha convertido en una grave amenaza para la soberanía y la autonomía energética de nuestro país. Ya nosotros lo hemos denunciado. Esa intención que tienen de aprovechar ese puerto multimodal y la interconexión del puerto con la estación Galán para luego utilizar toda la red de oleoductos y polioductos de nuestro país puede colocar en un momento determinado en jaque el sostenimiento operativo de nuestra refinería y obviamente dejar en manos de los privados todo el suministro de los combustibles y derivados para el consumo interno en el país. Ya eso nosotros lo hemos advertido. Hemos lanzado las voces de alerta. Esperamos que no solamente los que toman las decisiones en materia energética en el país tomen correctivos, sino que también la ciudadanía en general se interese y se preocupe por este tema. ¿Cuál es la propuesta del sindicato en torno a esto? La propuesta del abuso es muy clara y objetiva. Nosotros necesitamos involucrar a todo el tejido social en repensar el modelo de desarrollo socioeconómico para la región del Magdalena Medio. Nosotros no podemos seguir dependiendo exclusivamente de la industria petrolera. Eso es claro, nos lo acaba de demostrar estos dos años de recesión socioeconómica, pero eso no significa que nosotros tengamos que jalonar un desarrollo socioeconómico de espaldas a la industria extractiva. Si la industria extractiva se va a seguir desarrollando, esa extracción de riqueza debe servir para jalonar, para apalancar esos modelos de desarrollo alternativo. Y eso tiene que involucrar a todo el tejido social, a todas las comunidades del entorno petrolero. Eso tiene que obligar a que los gobernantes se involucren de mejor y mayor manera con los intereses generales de la región. Y obviamente hay una situación coyuntural que nos puede facilitar ese proceso y eso es la consecución de la paz a través de los diálogos que hoy se están adelantando con las guerrillas en el país, que ya acaba de concretarse un proceso de paz con la FARC que está para implementarse los acuerdos y un proceso de paz con el ELN que hasta ahora comienza en Quito los diálogos directos y que nos debe obviamente llevar a involucrar las aspiraciones desde la sociedad civil para que esos temas sean discutidos y las agendas de la comunidad sean incluidas en esos acuerdos. Este fue uno de los objetivos también de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. Por supuesto. El sindicato no de ahora, desde hace muchos años, viene jalonando estas alternativas. Por eso nosotros nos hemos atrevido a proponer dos asambleas nacionales por la paz donde nosotros hemos insistido en la necesidad de buscar una salida política negociada al conflicto armado, pero no simplemente que se limite al silenciar de los fusiles sino que también tenga un componente fuerte de agenda social que lleve a las zonas que tradicionalmente han sufrido el conflicto armado a buscar alternativas de solución a sus problemas ingentes. Martín, algo muy paradójico por estos días en Barranca Bermeja. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, viene al puerto petrolero a hablar de viviendas cuando la gente reclama, exige la ejecución del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja sin decir que el tema de vivienda no es menos importante. Hay una promesa incumplida del actual mandatario de los colombianos. Nosotros seguiremos sin cansancio exigiendo que se cumpla esa promesa no solamente porque haya sido en el marco de su campaña electoral sino porque sabemos de antemano que la refinería, el país requiere que esta refinería se modernice o caso contrario que le garanticen unas cargas adecuadas. No olvidemos que más allá de los resultados coyunturales que haya podido ofrecer la refinería esta refinería sigue siendo una refinería de mediana conversión no es de alta conversión, es decir que no tiene adecuadas sus instalaciones para cargar los crudos que le están llegando. Requerimos que esta refinería se modernice o que se priorice la disposición de unas cargas adecuadas de crudos para que ella pueda ser sustentable y sostenible en el tiempo. Muestra de esa falta de modernización son los últimos hechos que se han registrado al interior de la refinería. Sí, el sindicato sigue insistiendo en su papel de denuncia, de información seguimos haciendo toda la investigación al interior de la refinería para colocar en conocimiento no solamente los trabajadores sino de la opinión pública lo que allí está ocurriendo. Nosotros lo que esperamos es que Barranca Bermeja en especial se sensibilice y se concientice de la necesidad de salir a exigir el desarrollo de ese proyecto o en su defecto que nos garanticen a nosotros unas cargas adecuadas y no nos sigan enviando esos crudos estrapezados supremamente ácidos de altos contenidos de azufre que vienen haciéndole un daño sin precedentes a las instalaciones. Martín, no puedo terminar el programa sin un episodio que se registró también en estos días al interior de la refinería y fue un escape de H2CC que tendremos más a fondo de este tema en nuestra próxima emisión del Semanario Obrero. Desafortunadamente debemos informarle a la opinión pública que en días anteriores un compañero operador de la planta Kraken UOP2 que incluso es dirigente sindical de la Uso Barranca salió afectado por la inhalación de H2CC. Nosotros obviamente vamos a participar de manera activa en la investigación de este hecho y esperamos que en una próxima emisión podamos dar una información mucho más completa al respecto pero lo que queremos aprovechar para decir es que es una alerta de lo que precisamente está ocurriendo al interior de las instalaciones. Detalles de este hecho en nuestra próxima emisión del Semanario Obrero. Martín, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Lina, y un fuerte abrazo y saludo a todos los televidentes del Semanario Obrero. Desde luego a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en el informativo de la clase obrera. Les recuerdo, si quieren conocer de toda nuestra actualidad sindical, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org o síganos en los grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional!